Estamos con Guife, jugador de San Cugat, Guife, buen triunfo, 10-38 frente a Incheñers, en una vuelta a casa, podríamos decirlo así, otra vez a jugar en la Marbella, decíamos, nunca la viste tan verde. Sí, es verdad, la verdad es que ha sido bastante emotivo, pero yo jugaba con mis compañeros y nueva etapa para mí. ¿Cómo te viste dentro del campo? Un rival, decíamos, capaz no tanto de contacto, sino de agilidad, porque los dos equipos plantean un juego muy rápido. ¿Cómo lo viste? ¿Ustedes resolvieron la primera parte del partido? Vimos que era un partido que la delantera era un factor muy importante, que quien ganaba esos contactos y jugaba más rápido, pues podía ganar esas fases de juego más importantes. Y hemos hecho nuestro trabajo en delantera para que la tres cuartos resolviese bien. ¿Cómo sigue esta liga? Próximo partido, Sitges, y después se viene el viajecito que tal vez de la primera vuelta, el segundo difícil, que es el KO en Valencia. ¿Cómo lo ves? Veo un buen partido de preparación contra Sitges y luego ya pensar en KO y que tenemos que ganar ahí y hacer lo máximo posible para ganar. Bueno, Gui, muchas suertes y gracias. Que vaya bien.